En el sector número 3 del municipio de Jalapa se encuentra ubicado un centro de acopio de café propiedad del señor Wilfredo Celedón Talavera, quien fue víctima de uno de sus empleados, identificado con las iniciales JSP, quien aparentemente sustrajo la cantidad de 150 mil córdobas que se encontraban en la gaveta de un escritorio. Este muchacho yo lo conozco a él y a su familia, entonces pensando yo que era de buena familia, porque ellos son de buena familia, yo lo dejé trabajando, entonces me fui a comer. Cuando regreso, lo busco, lo busco y lo llamo y vi que no estaba en el patio donde tenemos café tendido, secando, y me vine para aquí, para el escritorio y ya miré que estaba abierta la gaveta, entonces ya supuse que fue que me robó porque no había ningún corto ahí. ¿Supuestamente estaba solo? ¿Quedó solo, Agüe? ¿Supuestamente quedó solo? Sí, lo conozco muy bien. En tiempo récord, la Policía Nacional logró la captura del presunto autor del delito tipificado como hurto, logrando de esta manera recuperar cada centavo que éste había sustraído. Carlos Ramos, Crónica TN8.